Buenas tardes a todos. La UCIP, como nos conocen normalmente aquí, está encargada de llevar a cabo la coordinación de los Juegos Centroamericanos del Caribe y la ejecución de los nuevos estadios que van a ser el legado que vamos a dejar físico, más no el legado mental y el legado que van a dejar nuestros atletas, que tienen un futuro muy brillante hacia adelante con estas nuevas instalaciones. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.